Intente descifrar el porqué, ya no estás Duele más entender que te das sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a El corazón me atreendo por ti, no es fuerte, na-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!